Soy Tomás Gómez Robledo, soy pintor de toda mi vida. Creo que mi primera exposición la hice en el 78 y no he parado. Eso ha sido muy bueno, no haber parado nunca. Básicamente pinto y dibujo. Mi obra está cada vez más centrada en la pintura. En general, la técnica que más manejo es pintura. Hago poca gráfica. Trabajo con temas muy cotidianos, que pueden ser desde un ciclista hasta, en este caso, unos peces, un paisaje urbano, gente caminando, en fin. Pero son temas cotidianos. No busco temas, digamos, fuera de lo común. Digámoslo, fuera de lo común es el tratamiento. Me da gusto que fomenten este tipo de proyectos culturales. Que el Banco de México nos dé la oportunidad de hacer esto, pues la verdad se le agradece. Y yo creo que se pueden hacer cosas mucho más interesantes con el banco, siempre y cuando ellos tengan como claro qué es lo que nosotros podemos dar. Y muchas veces creo que no saben mucho qué es lo que un pintor puede aportar.